Hola, bienvenidos a Estilo Medellín. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta viajar y muchas veces cuando no tenemos la posibilidad de transportarnos hacia otros lugares, qué mejor opción que ir a un restaurante que nos transporte a ese país que queremos visitar. Vamos a conocer un restaurante mexicano. Bienvenidos a Boca Cantina. Mi nombre es Wilson Valencia, soy el administrador del restaurante. Somos una cantina contemporánea. Estamos enfocados en la comida hacia México, más que todo en cantina. Nuestro tipo de música es banda, ranchera, vallenato, popular. Quisimos crear un sitio exclusivo donde te sientas en México. Tenemos algunos de los personajes más representativos mexicanos, Vicente, encontramos a Fría, por allá encontramos otro tipo de personajes como Pedro Infante. Y ahí pueden hacer un buen recuerdo de nuestra visita a Boca Cantina. Nosotros en el estilo mexicano tenemos un ojo delicioso, que es estilo Michoacán. Este viene acompañado de elotes, muy mexicano, y de chimichangas. Al momento de servirlo tenemos un show que trae una calavera que es de mantequilla. La flameamos en mesa, entonces hace que se caliente un poco más la carne y visualmente es un show muy llamativo. El cóctel es un chingón. Es nuestro nombre, es a base de tequila. La maquina tiene un show en mesa y aparte de ese show en mesa, hacemos que se lo tomen de un solo sorbo, que entren en calor. A mí particularmente me llamó mucho la atención que conmemoren como esos recuerdos de artistas mexicanos que ya fallecieron o que son como icónicos en el país. Me parece demasiado bonito, como la ambientación del lugar, esto del cóctel, del tequila, todo ese tipo de cosas como que nos transportan. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!